Bueno, como bien dice, se había denegado en primera instancia, después llegó por grado de apelación a la Corte. La Corte ordenó que en el plazo de 120 días debía presentar el municipio toda la información, la documentación sobre este estado de cuenta, que era lo que estaba pidiendo, esta publicidad que estaba pidiendo el señor Cogno, le dio un plazo de 120 días, si bien se presentó la documentación en el juzgado, no habían presentado copias para ser entregadas al señor Cogno, por lo tanto, desde el juzgado hemos ordenado que en el plazo de 48 horas presente toda la documentación con las copias pertinentes. Esas copias son para ser entregadas al señor Cogno. Una vez cumplido en ese plazo, estaría cumplido también con lo que ha ordenado la Corte de que en ese plazo de 120 días tenía que presentar la documentación por los ejercicios que estaba reclamando el señor Cogno. ¿Cómo están en este momento los plazos? Usted dice que tiene 48 horas, ¿a partir de cuándo? Desde el día viernes. Vuelvo a decir, si bien han presentado en términos, es decir, dentro de los 120 días que había otorgado la Corte, cuando presentan, no presentan la copia para ser entregado. Por lo tanto, se ha intimado en el plazo de 48 horas. Doctora, una vez que se entregue esta documentación, ¿tienen ellos plazo hasta cuándo? ¿Cuándo se le vence? ¿Cómo seguiría? Ahí terminaría todo el amparo. Claro. A ver, se le estaría venciendo mañana el plazo para entregar la documentación. Una vez que entreguen esa documentación, el juzgado la va a poner a disposición del señor Cogno, se la va a entregar y con eso estaría cumplido con lo que ha ordenado la Corte y se daría por concluido el amparo.